Vampiro, tigre, cebra, rompecabezas, zombi, lagarto y hasta obra de arte viviente es con lo que soñaron en convertirse estas personas que tienen todo su cuerpo tatuado, se han sometido a cirugías para modificar su anatomía, tienen implantes subdérmicos y varias expansiones, muchos de ellos han sido reconocidos como las personas más tatuadas del mundo en su momento, aquí algunos de ellos. Número 1 Dennis Abner, un ex militar estadounidense quien se tatuó casi todo su cuerpo incluyendo la cara para asemejarse lo máximo posible a un tigre, fue comúnmente conocido como Catman, aunque él se autonominaba Stalking Cat, en su proceso para parecerse a un tigre, Abner se sometió a cirugías para cambiar la anatomía de su cara, modificó la línea de crecimiento del pelo y se afiló y aumentó el tamaño de los colmillos, fue encontrado muerto el 5 de noviembre del 2012 en su casa. Número 2 Rick Ennest, es un artista y modelo canadiense conocido como Zombie Boy por tener casi todo su cuerpo tatuado como un cadáver, por su apariencia es frecuentemente llamado a protagonizar comerciales, videos musicales, películas y sesiones fotográficas. De sus últimos trabajos se destaca un comercial para la marca de maquillaje Dermablend. Número 3 Vladimir Franz, es un artista, músico, abogado y político checo que tiene el 90% de su cuerpo tatuado, ha sido candidato presidencial para su país y también se ha destacado como viceministro de cultura, el color a su piel ahora parece de color gris, verde y rojo gracias a sus tatuajes. Número 4 Horace Riddler, nació en Londres en 1892 y murió en 1969, siempre disfrutó de su carrera como un showman y se dice que George Bullshit pasó alrededor de 150 horas para tatuarlo como una cebra, lleno de líneas negras y blancas por todo su cuerpo, además de ser conocido como el hombre cebra, su nombre artístico fue el gran Omi. Número 5 Eric Sprague, o más conocido como el hombre reptil, tiene casi todo su cuerpo tatuado de color verde y con forma de escamas, además tiene la lengua bifurcada, cinco cuernos de teflón debajo de sus cejas, los dientes afilados y los lóbulos de las orejas estirados. Número 6 Tom Lepard, siguiendo con los hombres que han transformado su cuerpo para lucir como animales, Tom ha decidido tatuar todo su cuerpo para parecerse a un leopardo, en su momento fue reconocido como los record winners como el hombre más tatuado del mundo, título que le fue arrebatado en 2006 y según cuentan diversos medios, pasó un tiempo de su vida viviendo en un kayak, en una isla de escocia en la cual se transporta para buscar provisiones, hoy a los 78 años ha dejado su vida salvaje y vive en un apartamento. Número 7 Etni Dumont, este italiano es lo que se conoce como un verdadero coleccionista de tatuajes, es un crítico de arte y a él mismo se lo considera como una obra de arte viviente, debido a la calidad artística que tiene en los tatuajes que lleva en su cuerpo, además tiene expansiones en las orejas, debajo de la boca y además lleva cuernos de silicona. Número 8 Lucky Diamond Rich, nació en Nueva Zelanda en 1971 y es según el record Guinness la persona más tatuada del mundo, título que le quitó al hombre leopardo según el record, tiene tatuado el cuerpo en su 100% incluyendo labios, lengua, ojos y orejas, también se dice que pasó alrededor de mil horas para llegar a transformar todo su cuerpo, la mayoría de los tatuajes son de color negro. Si te gustó el vídeo deja tu like, compartilo y muy importante suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos. Que te gustó el vídeo que ¿quién era por qué? Ingér 같아 mamá con extra dilaminación figuras. Pero yo digo, alcuna pregunta, que lo sé con crema del discóso natural y alcuna preguntar. Sí, acld einem wingspaniel y sobre nuestro crema delibio sería la combinación de Ya Begin Bianca dellaencia co-cológica essencial llária fuera ad företugar